Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles una manera de cómo pueden conseguir dados infinitos para Monopoly. Así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a Google Play Store y vamos a verificar con qué correo pues tenemos iniciada la sesión. Para eso vamos a irnos a la parte superior derecha donde está nuestro icono, le damos clic y como pueden ver aquí pues tengo el correo. Ahora bien, para verificar vamos a irnos ahora a configuración y una vez estemos en configuración vamos a deslizarnos hacia abajo. Y vamos a buscar la parte que dice Google. Recuerden que esto puede cambiar en dispositivos. Si a ustedes no les aparece así pues tienen que buscar en su configuración la cuenta de Google para ver pues el correo con el cual pues tienen iniciadas las sesiones. En este caso, por ejemplo, yo aquí ya tengo que el correo coincide con el que tengo en Google Play Store. Bien, una vez ya tengamos eso vamos a irnos ahora hacia Play Store y vamos a irnos a lo que sería buscar aplicaciones. Entonces, antes que nada tienen que estar seguros que pues estas cuentas coinciden. Si en caso de que no coincidan pueden cambiar de cuenta aquí en Google Play Store para que pues las cuentas que tienes en tu dispositivo y en Play Store coincidan. Bien, una vez ya esté así vamos a irnos a buscar aplicaciones y vamos a buscar la aplicación llamada Rewards. Bien, una vez ya tengamos Rewards abierto vamos a darle clic aquí y la van a instalar. En este caso yo ya la tengo instalada, simplemente le voy a dar en abrir. Bien, ahora van a verificar que la cuenta que tienen en Google Rewards coincide con la de Play Store y con la de su dispositivo. Para eso vamos a darle clic en la parte superior donde está el icono y vemos que el correo electrónico coincide con ambas cuentas. Bien, una vez que ya esté así simplemente vas a tener que pues tener saldo en lo que sería tu cuenta de Google Rewards. Para eso pues vas a poner aquí Obtenga Recompensas, le vas a poner en Activar y le vas a poner en Activar. Bien, una vez esté así vamos a poner pues Obtener Recompensas, Completar el perfil para empezar a ganar dinero. Y después pues igual lo mismo que es compartir pues con amigos y también podemos empezar a responder encuestas. Estas encuestas nos van a dar créditos o dinero para pues empezar a generar aquí dinero y poder ocuparlo en Monopoly Go de manera pues gratuita porque este dinero es recuerden para Google Play Store. Entonces lo que lo que indica que puedes comprar productos en videojuegos, etcétera con el crédito que aquí vas a tener. Entonces mientras más dinero tengas pues vas a tener más dados en lo que es Monopoly Go. Y bueno chicos pues espero les haya ayudado este pequeño video, si necesitamos ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y ya saben si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.